Entre los tuxlecos, no hay que olvidar que existe mucha gente letrada y conocedora de la vida política estatal y nacional. Una buena parte de la militancia perdida por el Partido Revolucionario Institucional está viviendo en la capital del Estado y es muy observadora de lo que está pasando, y cada día encuentra un mayor parecido entre Carlos Morales Vásquez con aquel Carlos Morales Vásquez joven coiteco que se creció y desarrolló bajo la doctrina del PRI, partido en el que militó durante años. Esto implica, como dijera la ilustre PRIista Beatriz Paredes, el gran desafío de nuestra democracia en el tiempo es que logremos un mayor equilibrio entre los poderes y robustecer el papel del poder legislativo. Ojalá no comprobemos en este tiempo de la historia de México que todos llevamos un pequeño PRIista adentro. Ese homo PRIistus que describiera a Pascal Beltrán del Río como un ser sumiso con el jefe, despótico con el subalterno, gandalla con la competencia, servidor del pueblo solo en apariencia, amante de los moches, creyente en dichos como la corrupción somos todos, un político pobre es un pobre político y sobre todo aferrado al principio de que el que no tranza no avanza. Ese homo PRIistus es precisamente al que hizo alusión el actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Se convocó el Consejo Consultivo Ciudadano en una sesión virtual para hablar sobre el regreso a la nueva normalidad. Todo iba bien hasta que al final al pequeño PRIista se le ocurrió que no podía dejar de hablar de Veolia. Más de alguno terminó pensando que ya fue incorporado como socio y acusó al PRIismo de estar cuestionando el otorgamiento de las obras y de las compras por asignación directa sin licitaciones de los contenedores de basura. Beatriz Paredes pareciera que estaba describiendo desde febrero el gobierno municipal de Carlos Morales Vázquez al decir, me parece muy dramático que estemos viviendo una etapa de excesiva centralización de la vida pública, de muy poco respeto por las autoridades estatales, de una falta de disposición negociadora. En la capital del estado, desde el año pasado diferentes grupos y organizaciones han intentado dialogar con el pequeño PRIista sobre los problemas de Tuxtla Gutiérrez. Pero al pequeño PRIista le ha entrado la nostalgia por su partido, pretendiendo culparlo de todos los males, aun cuando en la capital del estado han dejado de gobernar desde hace muchos trienios.